El gobierno dice que ha aumentado en esta última década, o desde 2006 ya más de una década, 11 años, el salario en un 300%, lo que está realmente aumentado para el trabajador es un 24% efectivo. Eso es lo que es. El 300% es simplemente una utopía, porque la inflación, porque el costo de vida, eso hace reflejar que los economistas digan que lo real, lo tangible que la gente se ha beneficiado es un 24%. Y si la gente, y el trabajador y el obrero, en la época de más bonanza que ha tenido Bolivia, a lo largo de su historia, solamente se ha beneficiado con un 24%, eso realmente es totalmente desenable. Esa es una situación que tendríamos que mirar, ¿no? Lo otro es que, si ustedes quieren, nadie se puede oponer, nadie, a que los trabajadores tengan un mejor salario. Nadie se puede oponer a que tengan mejores condiciones, nadie. Pero la pregunta es, ¿engañarlos así? Si ese salario significa que la inflación, significa que el costo de vida, solamente para ponerlo gráfico y un ejemplo. En el 2006, con un peso, uno compraba cinco panes. Ahora, ¿con un peso cuánto se compra? Un pan. Esa es la diferencia, que la gente lo entiende y lo sabe, y está claro. Pero si eso además va a provocar que haya una mayor desaceleración en la economía, eso va a provocar que haya una mayor inflación, eso va a provocar que pueda haber despido de trabajadores, entonces, ¿quién es el que más sufre? El mismo trabajador. Esa es la segunda cosa que me gustaría posicionar en este tema. Y la tercera, bueno, la tercera ya es algo que es digno de replay, ¿no? Es algo que el gobierno dice, vamos a hacer este aumento, pero yo me lavo las manos de lo que va a pasar. Esa es una irresponsabilidad suprema. No solamente irresponsabilidad, es decir, ¿saben qué? Yo les hago el aumento para no tener problemas y para congraciarme con ustedes. Pero ¿saben qué? Lo que viene ya no es mi responsabilidad. Con los trabajadores, por si hay despido, con la inflación, porque va a existir, con los empresarios y el sector productivo, que va a tener también su desencadene, y con el país, definitivamente. Es algo que realmente, es algo que realmente, no solamente llama la atención, sino es propio de un desgobierno. Lamentablemente parece que las personas con discapacidad vamos a tener que volver a salir nuevamente a las calles del departamento de Santa Cruz o ver una reunión a nivel nacional, porque lamentablemente ya ha habido incremento a otros sectores en su escalafón salarial, pero hasta la fecha, ya 2 de mayo, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia tampoco se ha pronunciado para decir si va a haber un incremento o no al sector de las personas con discapacidad en los nueve departamentos del país, ¿no? Creemos que esto es una desigualdad social, que el presidente del Estado, a través de todo su gabinete ministerial, hace una especie de discriminación racial para con nuestro sector, o ellos tal vez estarán esperando de que nosotros podamos tomar otro tipo de medidas. ¿Se viene un ampliado a nivel nacional? Sí, yo tengo que reunirme con el ente matriz a nivel nacional para poder ya definir tal vez un congreso a nivel nacional y realmente decidir si es que las personas con discapacidad en los nueve departamentos del país nos vamos a volver a movilizar para ser realmente escuchados con nuestro pedido, ¿no? El presidente de la Federación Departamental hablará con los demás representantes para ver si nosotros hacemos un congreso a nivel nacional o departamental o en su defecto salimos a hacer algún tipo de movilización. Pero eso sí, yo lo manifiesto de que nosotros no nos quedaremos con los brazos cruzados. Vamos a ver, vamos a ver.